Eh bueno, hoy vamos a trolear a la gente en el famosísimo Roblox ¿Me lees que hice esta habitación? Sí, una cuna aquí Eh, y bueno, ahí tenéis todavía las vistas y todo Pero, ahí está mi amigo Ese es un amigo Ese es un amigo Si vino voy a disimular que estaba decorando Acá ha puesto que Ahora las personas votan por si te quedas o desaparecen No sé, literalmente la belleza que he volado Es que nadie la ha visto pero Porque no voy a empezar el video ahora ¿Cuánto con el jingle? A ver que pone en el chat Ah, claro Ah, claro No, mejor me voy a espancar Hola Rob, me voy a un momento para que largo ¿Quieres? Ah, claro ¡Gracias! No, 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 papá no puede morir, no puede morir, no puede morir, y tampoco puede morir, papá, tranquilo, mira, boté para que te quede, ah, gracias, y si los demás botan porque desaparezcas, ellos no harán eso, acaso que hayas hecho algo malo, ah, no, claro que no, yo soy un duelo con todo, hola bro, botemos mutuamente para quedarnos, ¿quieres? Ah, claro, a ti te estaba buscando, ¿cuál es tu problema? Ah, ¿de qué hablas? Ya sé que les dijiste a todos que votaran por mí para que desaparezca, ah, no sé que te fumaste, pero yo no fui, y encima lo miras en mi cara, desaparece, desaparecer o quedarte, ah, papá, ¿qué es esto? Ahora las personas votan por si te quedas o desapareces, ah, ¿qué te refieres con desaparecer? Me refiero a que morirás, sí, no, 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 es que papá no puede morir, soy muy joven, eh, todas las personas moriré, y tampoco puedo morir, por eso no puedo morir, papá, tranquilo, mira, boté para que te quede, ah, gracias, y si los demás botan, que desaparezcas, ellos no harán eso, acaso que hayas hecho algo malo, ah, no, claro, soy un duelo con todo, hola bro, botemos mutuamente para que desaparezcas, sí, lo mismo, no sé, no, 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 Vale, cuando venga, yo voy a hacer como que fuera de caja No, espera un momento Si yo me quito lo de Iván Vengo y me escondo aquí No se me ve, ah Ya sé como no se me puede ver Es que como soy alto, se me sobresale la cosa No, empiezo a esconder aquí Me pongo así y ya no se me ve No, no se me ve Para el brazo, no, no se me ve No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Gracias.